¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, ya un nuevo vídeo, en este caso una noticia de última hora que vamos a ver aquí en el canal, ¿no? Vamos a disfrutar nosotros aquí en el canal. Se trata de, bueno, algo que se ha ido hablando en la red, y como ya sabéis, este 2021 pues va a pintar igual casi que 2020, ¿no? Con el tema de la pandemia, el tema de los virus y demás. Por cierto, va a salir Dragon Ball Xenoverse 3, va a haber un nuevo videojuego o el anuncio de un nuevo videojuego de Dragon Ball, pues este vídeo explica esto con el evento que han anunciado justamente hoy mediante un trailer y que vamos a ver porque vamos a analizarlo poquito a poco, ¿no? Antes de nada me gustaría deciros que podéis entrar en el canal secundario porque, madre mía, madre mía, o sea, madre mía, lo que pasa hoy con la Epic Store y el Kingdom Hearts para PC. Sí, para PC. Este vídeo lo vais a tener en el canal secundario, youtube.com barra TheMarkFG y recomiendo que vayáis corriendo, lo voy a dejar en la descripción. Y ahora, sí que sí, vamos a reaccionar a un trailer que yo creo que os va a molar. Como ya sabéis, han anunciado el Dragon Ball Online Game Show, ¿vale? Y lo vamos a comentar aquí un poquito en el canal porque yo creo que eso os va a gustar. Es el primer evento online de Dragon Ball de la historia, como estáis viendo, ¿vale? Lo tenéis en Twitter, tenéis ahí al señor Goku. Va a salir el Xenoverse 3 o van a anunciar algún nuevo videojuego de Dragon Ball en este evento. Hay detalles, hay detalles que me gustan. Dragon Ball Games Battle Hour, ¿vale? Dragon Ball Games. Es verdad que va como invitado especial el Dokkan, el Legends, el Fighter un poquito, pero se trata de Dragon Ball, ¿vale? No se trata de un juego en específico, se trata de Dragon Ball, ¿vale? Battle Hour. Van a haber torneos y un montón de cosas, como estáis viendo, principalmente Legends, Card Game y FighterZ. Pero se juntan, ¿vale? Tres juegos de Dragon Balls van a venir, ¿vale? Van a venir, se acercan y se vienen épicas competiciones. Quiero recordar que anunciaron el Kakarot en el evento del FighterZ. O sea, pueden anunciar. Es el escenario ideal para anunciar un videojuego de Dragon Ball, si es que quisieran, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el tráiler, porque al principio vemos un poquito lo que viene siendo Dragon Ball Legends, Dragon Ball Fighter, Dragon Ball Card Game... ¡Marc! ¡Hostia! Ya estamos con lo mismo, ¿no? Aquí no veo Xenoverse, no veo nada de eso. Yo no digo que vaya a salir el Xenoverse 3, sino que puedan anunciar un nuevo juego, ¿vale? Un nuevo proyecto. El anuncio de un proyecto sería épico. Vamos a seguir hablando del tráiler, porque sí que es verdad que están esos tres juegos, hablan de competiciones en eventos, aquí lo estamos viendo, cómo van a haber competiciones y van a haber gente jugando. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Dragon Ball Card Game, van a haber gente haciendo competiciones también, ahí lo estamos viendo. Los mejores jugadores, ¿no? De cada sector, que eso está bastante bien. FighterZ, Dragon Ball Legends. Vamos a ver también gente que juega muy bien al Dragon Ball Legends. Por cierto, directos de Legends en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, mi canal de Twitch, podéis seguirme. Dragon Ball Legends Battle Hours. Y la batalla, ojo cuidado, porque la batalla... ¡Qué guapo estoy desde que me he mejorado la cara! ¡Qué guapo estoy, coño! Dale un like si crees que la cara la tengo mejor. La batalla va a estar hecha en una arena online. Esto es lo que realmente me llama la atención. Mirad este escenario. Es donde se va a hacer el directo. ¿Qué es esa persona roja que veis ahí? Pero si es un personaje del Dragon Ball. Screen, la pantalla is under development, abajo a la derecha. ¿Pero qué es esto? Si esto es del Xenoverse y te puedes crear un avatar. ¿Qué es esto? ¿Nos quieren decir algún mensaje? Estáis viendo, ¿no? ¿Podrás utilizar tu avatar para estar en el evento? Pero oye, 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 oye. Esto es del Xenoverse, bro. Esto es del Xenoverse. ¿Qué pasa? No iba a estar el Legends, el Fighter. ¿Por qué copian? ¿Cosas del Xenoverse para los eventos? ¿Podría lanzar alguna noticia? Ojo, cuidado porque van a poner una arena, ¿eh? ¿Podrían lanzar 2021, 6 de marzo? ¿Podrían lanzar algo relacionado el 6 y el 7? No te lo pierdas. Yo voy a estar en el evento. Yo voy a estar, cueste lo que cueste. Este evento se tiene que realizar. Pero, escuchadme con atención. ¿No os parece raro que mezquen cosas del Xenoverse? La arena está muy bien conseguida. Veremos a ver cómo entramos en la arena, si es mediante una aplicación, mediante un código, hay que pagar la tarjeta, lo que sea. Yo creo y tengo la esperanza de que en ese evento podrían anunciar algo. Si no, nos tendríamos que ir al E3 que se va a celebrar, el E3 que se va a celebrar online, que yo creo que también podemos esperar grandes cosas, ¿no? De ahí. Bueno, eh... Decídmelo ustedes, ¿qué es lo que opináis? Yo opino que tenéis que reventar al botón de... Se me ha cortado la grabación. Opino que tenéis que darle al botón de like a este vídeo. Veremos a ver qué es lo que anuncian y estaremos pendiente. Y en directo, no os perdáis ningún directo de los que hago en Twitch todas las noches. Podéis uniros, hay gente que aún nos está conociendo. ¡Ey! ¿Tú eres el del Xenoverse? Lo tenéis en la descripción, twitch.tv barra de BZMark. Y ahora mismo, sí que sí, os tenéis que ir. Os tenéis que ir sí o sí al canal secundarioyoutube.com de Mark, con dos Ks FG, porque vamos a hablar, sí, del Kingdom Hearts para PC. Me he quedado alucinado. ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Nos vemos en un nuevo vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!